Novena al Sagrado Corazón de Jesús, noveno día, a ablandar nuestra dureza y hacer más patente el amor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar. Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria Oh Corazón Divinísimo de mi Amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, Concededme un corazón semejante a vos mismo y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Oración del noveno día Oh Corazón Divinísimo de Jesús, que para ablandar nuestra dureza y hacer más patente el amor con que padecisteis tantos dolores y penas para salvarnos, Los que hicisteis representar en la cruz, corona de espinas y herida de la lanza, con que os manifestasteis paciente y amante al mismo tiempo. Oración del noveno día Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oraciones finales Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús Dios, mi vida, mi verdad y mi camino Llego a vuestra majestad por medio de este adorable corazón Os adoro por todos los hombres que no os adoran Os amo por todos los que no os aman Os conozco por todos los que, voluntariamente ciegos, no quieren conoceros Por este divinísimo corazón, deseo satisfacer a vuestra majestad Todas las obligaciones que os tienen todos los hombres Os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino Hijo Y os pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón No permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas, mi amado Jesús Haced que vivan por Jesús, que murió por todas Presiento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón A vuestros siervos, mis amigos Y os pido los llenéis de su espíritu Para que, siendo su protector, el mismo deífico corazón Merezcan estar con vos eternamente Amén En estos momentos puedes hacer la petición Que deseas obtener con esta novena Oh corazón divinísimo de Jesús Dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles Oh corazón inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser fuente de todos los bienes Por ser origen de todas las virtudes Por ser el objeto en quien más te agrada Toda la Santísima Trinidad Entre todas las criaturas Oh corazón dulcísimo de Jesús Yo profundísimamente Os adoro Con todos los espíritus de mi pobre corazón Yo os alabo Yo os ofrezco las alabanzas todas De los más amantes serafines Y de toda vuestra corte celestial Y todas las que os pueda dar En el corazón De vuestra Madre Santísima Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Si esta oración fue de bendición para tu vida Compártela con tus amigos Familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor Recuerda suscribirte A este canal de bendición Que Dios te bendiga